Estamos en el Estadio Cubierto Ricardo Uribe. Comenzó la pretemporada. Federico Giulianelli, un apellido como tenía que acostumbrar, difícil de pronunciar, también de escribir un hombre que ha estado en la cañadense, que ha sido campeón, que anduvo por Atlético San Jorge, que anduvo por el Gran Rosario. Federico, bienvenido al Club Atlético San Genaro. ¿Cómo llega el contacto para sumarte al gigante La 34, comenzar la pretemporada y hacerte cargo de las divisiones competitivas, inclusive la primera? Bueno, antes que nada, gracias por la bienvenida al club y estoy contento de estar acá y nada, con ganas de trabajar, por eso ya arrancamos dos semanas antes de lo normal. Y nada, se dieron unas charlas previas, yo estaba actualmente esperando propuestas de trabajo, pero por suerte tuve muchas, pero eran todas en las que tenía que dejar mi casa, o sea, irme a vivir a esos lugares, cosa que ya había hecho en las otras oportunidades anteriores antes de estar acá. Y bueno, cuando apareció la posibilidad de Atlético y me permitía viajar, por más que un poquito lejos, desde Carcarañá, tampoco hay ninguna locura. Y bueno, lo empecé a pensar y tuvimos una charla primero telefónica, como siempre, con algunos dirigentes, hasta que yo pedí de tener una reunión que fue el 5 de enero, si no recuerdo mal, en la que me vine hasta acá, y les puse mi forma de trabajar y los proyectos para formativa y para primera división. Y bueno, nada, se ve que le gustó lo que uno le propuso y bueno, ahí entre unas charlitas más se dio mi arreglo y mi llegada acá al club. Federico, ¿cuándo fue tu última vez dirigiendo en la canadense? ¿Fue con cremería? Sí, con cremería, a principios o mediados del 2015, si no me equivoco, que fue cuando terminó nuestra participación en el torneo federal, que es el torneo a tercer nivel a nivel nacional, si ustedes por ahí están al tanto, en el que habíamos logrado el ascenso previamente, ganando dos años antes de la liga provincial con cremería, y previo a ese mismo año el torneo local de la liga cañadense. Así que bueno, esa fue mi última vez cañadense en primera y en divisiones formativas en el 2014. Federico, seguramente te han dicho que el rojo y blanco en los últimos años es un proyecto con base en la cantera local, de jugadores locales, acá son todos jugadores surgidos en esta cantera, algunos que han vuelto a practicar por lo que está moviendo. Es también un desafío para vos llegar a un club que tiene toda base local, que no está acostumbrado a grandes incorporaciones, que la pelea desde abajo. Sí, es un poco a lo que me voy a tener que adaptar principalmente, porque tanto en cremería, que si bien teníamos una base local muy buena y que me parece que es clave, le habíamos agregado unos refuerzos de nivel, pero bueno, el objetivo en ese momento era ganar el torneo cañadense, que lo conseguimos, y después ser competitivo en la liga provincial, que bueno, de hecho superamos la expectativa, bueno, y después en San Jorge ni hablar. Bueno, ahora acá el objetivo es otro, pero el objetivo no deja de ser ganar, en divisiones mayores me refiero, ¿no? Primera, y por ahí un poquito también en U19. Está esa base local que la tengo que conocer, por eso también quise arrancar con tanto tiempo de anticipación, y bueno, en base a eso, ver y analizar, junto con los dirigentes, si hace falta por ahí algún puesto que realmente sea necesario darle un toque para mejorar el equipo, y obvio, si de eso llega a llegar, a tomarse esa decisión, que sean mejores que los que hay acá, eso es obvio. Comienzo de la pretemporada, ¿cuál es la idea tuya con Diego Pabloni y con los dirigentes? Una pretemporada intensa, ¿estás viajando, te vas a sacar algún día en San Genaro? Por lo pronto no, por lo pronto vamos a viajar, tres veces por semana, más otro trabajo extra que le voy a dejar a Diego para que haga con los chicos, con el resto de los chicos acá. Como toda pretemporada, primero haciendo hincapié en los trabajos físicos y un poquito de básquet, como siempre me gusta hacer, por más que estemos en plena pretemporada, y a medida que nos estemos acercando al inicio de las competencias, obviamente toma más protagonismo el básquet, y los trabajos físicos pasan a ser solamente de mantenimiento, pero no tampoco dejar de hacerlo todo el año, y bueno, más que nada también lo que quiero hacer en estas dos semanas es un diagnóstico deportivo, institucional, de un montón de situaciones para ver, si bien ya la planificación la tengo hecha, no a la grande rago, que cositas tengo que reacomodar. Teniendo en cuenta que la canadense suele arrancar a mediados de marzo, estamos a dos meses, estamos bien de tiempo, porque obviamente fines de diciembre, comienzo de enero, con el tema fiestas es muy difícil reunir jugadores. Sí, estamos muy bien, la idea a mí era arrancar ocho semanas, para no dejar ningún, ocho semanas antes, perdón, para no dejar nada librado al azar, la mayoría de los clubes arrancan en febrero, así que nosotros ya estamos ganando dos semanas, y nada, como vos decías, el objetivo está puesto en el 10 o el 17 de marzo, que por lo que viene el calendario, de ahí no se va a salir el comienzo de formativa y de primera, y ahí es donde tenemos que apuntar a llegar de la mejor manera. Un dirigente me contó que alguien vinculado a la canadense muy arriba dijo contrátenlo, hay que repatriarlo a Federico, tiene que volver a la canadense a dirigir, por una persona que le hace muy bien incluso a las elecciones de la canadense, hablo del concepto tuyo dentro de la asociación. Bueno, gracias. Sí, me comentaron, la persona a que vos te referís también me llamó ya, y como que me dio la bienvenida a la liga otra vez, y bueno, seguramente tiene intenciones también de que forme parte de algún cuerpo técnico de la asociación canadense para representarlo a nivel provincial, bienvenido sea, a mí me gusta, de hecho, mientras estuve en la liga del oeste santofecino, dirigí los dos últimos años la selección de mayores, en el provincial de mayores, así que nada, me ha tocado también dirigir muchas selecciones de formativa de la canadense muchos años atrás, y bueno, sería un lindo desafío, y bueno, y ojalá que en esos equipos, si se lo merecen, haya chicos también acá del club. Y para cerrar, Federico, si tuviera que describir en un par de palabras el trabajo tuyo, la labor tuya, que va a ir conociendo tus jugadores, los dirigentes, y nosotros cubriendo el rojo y blanco. No, compromiso, seriedad a la hora de trabajar, me considero una persona accesible, siempre fuera de la cancha y todo, pero en el momento de que empezamos a entrenar, ahí me pongo la cabeza full en eso, y le voy a poner la misma seriedad a los U15, que me toca ayudarle un poquito a Diego, que en su primera experiencia en U15, y U17, y 19 y primera, pero me refería a que U17 con la misma seriedad que la primera, porque los chicos se lo merecen, y nada, el año pasado me tocó, por ejemplo, el año pasado, no, hace sí, siete meses jugar la final de la liga provincial, con San Jorge, y era un nivel muy alto, y bueno, y ahora, la misma seriedad que puse en esa final, la voy a poner en la primera fecha, que me toque jugar con los U17 de Atlético, en la cañadense, así que, en ese sentido, tienen que estar tranquilos, porque mientras esté acá, el trabajo va a estar. Federico, nuevamente, bienvenido al rojo y blanco, al gigante de la 34, y lo que estás pisando, será tu nueva casa acá, el estadio cubierto Ricardo Gríva. Sí, bueno, ya me voy adaptando a los cambios, la primera que salí de cremería me costó, fueron más de diez años en el club, a toda la vida, y bueno, después ya en los otros dos pasos, ya me fui adaptando, y ahora ya esto, ya lo voy a ir tomando, como vos decías, como mi casa, ojalá que sea por mucho tiempo, uno nunca sabe en el básquet, pero bueno, la idea, con los dirigentes que charlábamos, era, más que nada en primera, hacer un proyecto a tres años, para ir elevando el nivel de la primera división, más que nada, y nutrirla de los chicos estos, a lo largo de esos tres años, que te fui nombrando antes, 15, 17, y 19, así que, que nada, le agradezco la bienvenida, y bueno, invito a la gente que se quiera dar una vuelta, cuando quiera, charlar, termina el entrenamiento, no hay drama, y ni hablar, que nos venga a acompañar en las competencias.